amigo literal que estoy con esta cara porque dormí como el culo que pasa guachos estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos acá en las recompensas ahora no puede ser con los dos últimos no puede ser con nada porque la verdad que no sé ni qué mierda está saliendo pero bueno como ya saben habrá algunas cuentas de algunos amigos o suscriptores y después ahora mis recompensas pero a partir de ahora vamos a tener un cambio al final de los vídeos esto a partir de ahora al final cuando tengan las monedas que saco con todas las recompensas voy a poner las opciones para que ustedes ustedes voten qué plantilla temática voy a usar este food champion en el caso de hoy ya abrí las recompensas y ya sé lo que me tocó y ya tengo las dos opciones al final del vídeo voy y se las voy a decir y les voy a decir que pros y contras capaz que lo hago lo tengo que pensar todavía en realidad porque si les digo pros y contras capaz que seguían más por una opción o la otra y no seguían por gustos así que no sé la cuestión les dejo las opciones que voy a barajar para hacer el futuro en temático van a ser dos opciones que están buenas y ustedes van a ir y van a votar y van a decidir cómo voy a jugar este food champion y así el siguiente y el siguiente del siguiente y el siguiente no te olvides que estoy sorteando un fifa 21 lo único que tenés que hacer es estar suscrito a este canal activa la campanita eso no lo puedo ver pero bueno activa la y además si quieres tener doble chance lo único que te que hacer darle rt al tweet que tenés abajo en la descripción y sin más preámbulo vamos con la intro sin más preámbulo vamos con el vídeo ok chicos una semana más estoy acá con dami dami cómo estás con sueño yo también tranqui que son las cinco y de la mañana y estamos acá firmes como crónica ok dami mejoró su gorro 3 y esta vez nos trajo un rango más asqueroso un hermoso plata uno no tuve tiempo de jugar no tuve tiempo me quedaron como diez partidos que querés quedar vamos a ver si después recompensa a la gente que no tiene tiempo de jugar mirá son tres jugadores creí que eran dos los que daban para elegir no no uno solo bueno ahí acordate de neymar eh toqué y ojo a ver que le toca a dami bueno no te podés quejar no te podés quejar yo lo tengo pero elegí lo elegí lo dale no es un asco que en plata uno te toques de werner he visto neymar en plata uno hace un rato me levanté con bueno con emoción bueno voy a abrir los sores de dami y si toca algo lo van a ver ok sores de 15 a ver la cuenta de dami no es sobre 15 ojo para él ya sé pero bola no es ojo de 15 ojo eh rosita muñahín no es que hubiera hecho ya lo tengo la concha la lora me tocó me tocó hace un rato me tocó hace un rato intransferible pero es transferible este este es transferible si me tocó intransferible en los soles de Rivals y el sobre 35 de la mega mierda a ver si lo calgo para él creo lo si si camina no eeeh me confundo las banderas hijos de p.... y a ver si tocas igualmente con Loss no va a ver nada ya esta olídate ya con... y esta repetido tambien ah no lo habia dado en el SBSS bueno bueno damiём que quiera decir Buenas recompensas para todos Muchas gracias Y vamos con la siguiente recompensa ¿Qué pasa Johnny a las 5 de la mañana? Sí, bien tempranito Va, va, eh, cumpliendo Tempranito me manda mensaje Para abrir la recompensa Yo estaba dormido, miren mi cara O sea, no, no, la cara que tengo es impresionante Pero bueno, vamos a ver que le podemos sacar a Johnny Sinceramente ninguno de los dos sabemos Que puede tocar, estamos esperando que la vida nos tire El único que sabemos es Sissoko Claro, porque nos pasó una foto que tocó un Sissoko Pero la verdad que no sabemos en qué mierda puede tocar Pero encima, claro, en oro 2 Tenemos garantizado, bah, tengo yo al menos garantizado Más 90 en cada uno Claro, y si la verdad que puede salir Y Sissoko es el 88 Claro, es que es mejor que Sissoko Tendría que ser en teoría A ver que sale Ahora vamos con el primer rojito A ver si le podemos sacar algo Uy, igual Cuadrados Tots Si, pueden tocar los Tots No se, si, si Eh Eh Te re cagaron No, o sea, Dibala no lo voy a usar Eh, el Edward S calculo que tampoco No sé ni quién es Aunque no tiene más estadística 4, 4 A ver, a ver, a ver la agilidad A ver Si, no está más Pero, nada, dame el cuadrado Cuadrado Ok Dibala no lo voy a usar El cuadrado Eh, qué sé yo Bueno, bien, bien Y el segundo rojito de Johnny es Agusable, boludo Viola Pero las con... Pozuelo tiene 5 de piernas malas, mirá Y es Tots, ¿no? Si Se no está tan mal, pero mal Bueno Eh, sí, Pozuelo Ok Vamos a agarrar Pozuelo Medias Al menos son medias que sirven para el iconito Ja, ja No lo agarraste, creo Ah Ja, ja Le dejaron elegir a lo mismo Pero bueno, estos son los dos con Johnny Ya saben, vamos a ver sobre si toca algo Y si no, bueno, Johnny te puede seguir Ok Sobre 35 Vamos a ver Ya van a empezar a quedar todos Ya no sé No sé qué es para mi, pero ahí es No, yo tampoco, pero bueno ¿Esto es para él? Sí, para él Ojo Camina Españita Ay, chicos Chicos, carencias Bueno, 85 Se vende joya porque... Sí, boludo Se vende joya porque son como 15k, creo Sí, ¿dónde hace? Opa Ay, qué hijo de puta Bueno, bueno Vamos con el 50 A ver, después una larga decisión Mejor porque a veces, a veces te sale mejor O sea, a veces te sale mejor Ojo Camina Con él No, 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 camina Bueno, ¿dónde es? Uy, Van Dijk Ya tengo izquierdo Eh, no, super win Super win Super win Super win Sí Bueno ¿Puedes vender? Son moneditos Sí, soy el 50 La verdad que no me acuerdo Porque ahí había de 50 que no se vendían Uf, no La puta madre Hijo de puta Loco Bueno, bueno Y está mal Y está mal Y está mal Y está mal Bueno, chicos Johnny se armó un icono asegurado Con lo que tenía que ver por el club Con Pozol lo que le tocó Así que bueno Vamos a abrirlo Y a ver qué mierda le toca Eh, ¿qué querés? ¿Qué mierda le toca? Ya, ya le encanta Mujármelo ¿Qué querés? No, ya está Escondite o... Ok, hoy lo recibimos con el pecho Yo lo recibo el balazo en el pecho ¿Recibimos el balazo en el pecho, chicos? Mandame... Mandame a Nacata Al... 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 Acá está acá, güey Acá no es más Acá no me cabe uno Ok A ver, Johnny ¿Qué... ¿Qué te podemos sacar el día de hoy? Tengo una camiseta Espanel No sé si se traga que ver Ay, es chico, chicos Ay, chicos Ojo Defensa No, 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 no Me llega a tocar No, no, no Me llega a tocar Me llega a tocar el mismo que bander de 100 Si Bueno, no es lo mismo Me chupa huevo, boludo La puta madre Amigo, no Esta re-nerfeada Esta re-cora Mi chico Están muy-nerfeada Está muy-nerfeada Es increíble Ah, qué hijo de... No toca casi nunca en todo Bueno, yo le voy a decir lo que quiera decir No Nada Que lo veía si es una mierda Ah, se enoja Jeje Bueno, chicos Vamos con La siguiente cuenta Ok, chicos Estoy acá con Baletino En el canal Balen ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué quieres en los rojitos, Valen? La cualquiera cosa vendrá bien. No tengo nada de chupar en el equipo. No sé que me va a tocar nada. O sea, quizá lo que vas a hacer, si quieras. Ah, ok. Ok. Valen es nuevo en el canal y vamos a ver si lo podemos recibir de la mejor forma. ¿Cuál quieres, Valen? ¿Izquierda, derecha? Izquierda. Izquierda. Vamos. El primer rojito de Valen es... Uff, andale Hulk. No está tan mal. No está mal. No está mal, eh. No va a jugar en su vida, pero revolucionando esa agilidad. Oh, ¿no querés ser Akagawa? Eh, no, me voy con el Hulk. Tiene carácter ese. Vamos con el segundo rojito. A ver, es... ¡Ata! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Ata! ¡Me vuelvo loco! ¡No! Esto vale, este. ¡Un palo! ¡No! ¡Sí, boludo! ¡No, boludo! ¡Qué ojete! ¡Qué burro, amigo! ¡Qué ojete! ¡Ata, amigo! ¡Sí! ¡Amigo, lo veintisiete de fricción cíclico de tierra en la mala! ¿Tiene algún rasgo? No, ¿no? No importa. ¡Rico, atal! ¡Amigo! ¡Amigo, Carlos Eduardo! ¡Ata, boludo! ¡Qué ojete! ¡Altos rojos! ¡Altos rojos! ¡Altos rojos! Todavía me parece que me cojo como un full titular. Bueno, chicos, vamos a ver si en los sobre podemos sacar algo, pero ya no se puede ni quejar. No, no, ya, olvidate. Ok. Quiero abrir el último sobre... Este, a ver. Este, camina. A ver, es con él. ¿Camina? Este camina, te lo dije. Este, es paquita. MSU. Bueno. A ver, ya mal. Bien, qué bien. Buena media, ¿me? Y ocho. A ver, este camina va. ¿Y adentro? ¿Una chino chico? Estaría, a ver. ¡Epa! Es transferible, si va. Sí, a mí me volví a tirar el rango de chico de acá, no se ilusionó mucho. Pero no está en chino silo. Chino silo sí va, Ricardo. ¡Ah, sí! Ahora, para arriba. Bien, bien, bien. Eh, normal. Eh, vamos con el siguiente sobre 55. A ver. Vamos, jugo. Para él. Ah, eh, sí. Gracias. ¿No me hace? Molet, ¿no? No es. Molet, la tengo encima ya. Claro, no es. Ya me tocó. No es la camina. Si es transferible, no es transferible. ¿A qué? Ah, lo mandé. Qué jete. Bueno. Bueno, algo que quiere decir para la gente, ¿vale? Un saludo. Un saludo. Me tiene ganancia en el futuro. Ja, a ti tengo que abrir, gracias. Vamos. Me rey. Vamos, comis recompensas. Bueno, estoy acá en mi cuenta. Vamos a ver qué toca en el gran hotel que hicimos en el fin de semana con los plata. Es la segunda vez en el FIFA que lo dejo en el oro 3. Pero bueno. Vamos a ver qué nos puede tocar. La verdad que no espero nada porque voy a hacer plantillas temáticas. Así que, no sé. Un bar Stots me viene para una plantilla que tengo pensada. Pero una tal Tots. Bueno, ya estoy dando muchas pistas. Pero después no necesito nada en sí. Ponele un sisoco en footverda y no me sirve, ponele. Vamos con el primer rojo. Aunque no me va a tocar ningún rojo, yo soy en desgasteo en los rojos. ¿Ven? Ahí está. Ni el Tots. Gerard Moreno ni el Tots. Mira. Una locura. Segundo rojo. Ahí está. Renato. Me sirve, me sirve. Me sirve, Renato. Me sirve, me sirve. Bien, bien, bien. Me sirve mucho. Bueno, estos fueron mis rojos de la semana con los plata. Y vamos a ver qué toca los sobres. País de jugadores especiales. Vamos con la mega mierda. Vamos con la mega mierda. La vamos sacando de encima. Voy a ver. Ojo. Panel. Camina. Es la libertadora igual, ¿no? Sí, Chile. Con salida. Sorte. Igual. Vamos con el segundo mega pack. A ver la segunda mega mierda. Dale, que nos tire el otro más de la libertadora. Es para ir sumando monedas. Ojo. Panel. Camina. España. TFC. Bueno. Bueno, me gusta porque las medias están caras. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos sumando medias. Y vamos sumando moneditas que necesito. Así que perfecto. Me gusta. Bien. Vamos con el sobre de 55. Después uno con el de 50. Y terminamos con el ultimate. A ver. Rojo. Panel. Sí, panel. Camina. España. Este tenemos derecho. Que nos saqué la cuenta de plata uno. Y bueno. Sobre 125K. Vamos a ver para qué sirvieron ganar 300 partidos en Rivals. Gané 300 partidos en Rivals para esto. Panel, obviamente. Ojo, camina. Es Headliner. Español. MC. ¿Qué es eso? Ah, so. Bueno. O sea, no lo puedo dar en nada. Así que. Bueno. Bien, bien, bien. Bueno, vi tantos colores, pero. Bueno, me he hecho 8. Me he hecho... Oh, eso es 84. Bueno. No está tan mal. Bueno. Este fue mi sobre de 125. Voy a ver cuántas monedas pude sacar de todos los sobres y todo esto. Y de ahí voy a poner las opciones para ver qué plantilla temática hacemos este fin de semana. Bueno, estamos acá para decidir qué plantilla temática vamos a usar este FUT Champions. Vamos a ver qué opciones tenemos hoy. Estas son las monedas que tenemos al día de hoy en mi cuenta. Entonces saqué estas dos plantillas temáticas que vamos a poder utilizar. La primera plantilla temática es Chile. Vamos a poder usar la mejor Chile de FIFA 20 que está en el mercado. No voy a hacer SBC porque si no pierdo monedas y pierdo monedas para futuras plantillas. Así que podemos hacer la mejor Chile. Hay cartas buenas, muy buenas. Sí, de la Libertadores. Hay algún Tots por ahí. Está ese aránguiz chetado de 87. Así que bueno, si vos querés que haga la mejor Chile y juegue en FUT Champions, lo único que tenés que hacer es ir al link abajo en la encuesta. Vas, votás y votás por Chile. Del otro lado tenemos para mí, suscriptores mexicanos. Tenemos la mejor México de FIFA 20 con todas las cartas que hay en el mercado. Así que podemos poner iconos, podemos poner cartitas de los Sanofut Verde. Hay un Carlos Vela ahí chetado Tots. Así que ustedes, si vos sos mexicano y vos querés que yo juegue con la mejor México, este es un campeón, que la defensa es un desastre. Votá por México. Así que bueno, espero que vayan a votar. Espero que les haya gustado esta idea. Y nos vemos en el siguiente video. Pueden seguirme en mi Twitter, Instagram y todas mis redes sociales que están todo abajo en la descripción del video. No te olvides de participar en el sorteo que es gratis. Y así me despido. Nos vemos. Capaz que mañana. Capaz que mañana les subo video. Chau, chau.